Pues sí, hoy es ya viernes, fin de semana, y 15 de enero. Mitad, mitad de mes de este, el primero del año 2021. De este año que ha iniciado como terminó el anterior, el 2020. Difícil, preocupante y complicado. En todos los sentidos. Llámesele en temas sanitarios, por supuesto. Llámesele en temas financieros. Llámesele en temas sociales, en temas, no se diga de corrupción, y por supuesto de inseguridad. Es triste y lamentable que constantemente, día a día, le damos cuenta de asesinatos, de homicidios, de feminicidios, y demás. Es triste y lamentable que los incrementos en el tema de inseguridad, de robos, de robos, tanto a trascuentes, como a casa habitación, vehículos, comercios, y de todo se sigue incrementando. De verdad, es preocupante que en el tema de inseguridad, los criminales, los delincuentes, sigan haciendo de la suya. Y créame, de verdad, no se detiene a nadie. Ningún delincuente luego. O pocos son los delincuentes que son detenidos, pero en muchas de las ocasiones, esto tras las investigaciones con el tiempo y demás. No en el momento, luego de cometerse el delito, o mucho menos, mucho menos se detiene antes de cometer un delito, o en fraganti, en el momento, de verdad. Pero bueno, es triste y lamentable que a pesar luego de la solicitud de apoyo, de los gritos de auxilio, de los gritos y desesperados de verdad de los diferentes habitantes, de los diferentes rincones en el país, que piden o están sedientos de seguridad y justicia, y nunca llegue, nunca llegue esta. Luego son ignorados. Es triste y lamentable como escuchamos constantemente que los habitantes piden a gritos, pues, el apoyo en todos los sentidos. Llámesele temas sociales, llámesele temas de seguridad, pero que lo único que llega son los criminales a callarlos. Y lamentablemente, dicho por los propios habitantes, a veces los criminales, llegan acompañados de las autoridades. Así, como usted lo escucha. Una realidad que se vive día a día, día a día en los diferentes rincones de nuestro país. En nuestro país, que de verdad es un país con mucho de qué presumir, con mucha riqueza. Híjole, ya tenemos y tiene nuestro país para tratar de salir o para salir más bien adelante en todos los sentidos, pero esto, si los políticos lo quisieran. E incluso tenemos leyes que, de verdad, leyes que pueden, aplicándose, pueden estos, por supuesto, allí dar castigos o poner castigos ejemplares a todo delincuente o a todo criminal. Pero, lamentablemente, el tema de corrupción no lo permite. El tema de corrupción va más allá de que se cumpla la ley, de que se haga justicia en un determinado momento. Y, bueno, querido Victorio, por otro lado, preocupante, preocupante lo que sucede, bueno, hablando, mira, ahorita, antes de que se me olvide el tema, hablando de corrupción, a el gobernador del estado de Michoacán, diputados federales le piden, le piden que, pues le exhortan, en sí, pues que aclare. El destino, escuche usted, de 137.4 millones de pesos que la federación, por allí, le otorgó para el tema de salud, para el tema de salud. Un tema que, de verdad, es preocupante. Escuche usted, en estos momentos que se necesita el apoyo, que se necesita el recurso para combatir a este enemigo mundial, el COVID-19, como se lo he dicho de manera constante, hay políticos que desvían el recurso, hay políticos que desvían los dineros para sus fines políticos, para sus propios intereses, no les importa en lo absoluto el tema sanitario, no les importa en lo absoluto la salud de los mexicanos, y en este caso particular, de los michoacanos. sabemos, y luego le hemos informado, del desvío de recursos importantes para financiar campañas para este próximo proceso electoral que ya lo tenemos en puerta. Así, así, así como usted lo escucha, no les importa en lo absoluto el bienestar de los ciudadanos, y menos, vea, escuche, si escuchamos los discursos, si escuchamos las estrategias que luego hacen, en temas, pues, de cuidar, de no permitir el que abran negocios, o imponer horarios, pues, en los negocios y demás para evitar contagios. Pero no nada más es eso, este tema va más allá. Y, escuche, vuelvo y repito, los diputados federales le piden al gobernador de Michoacán que aclare, sí, el destino de los 137.4 millones de pesos que le fue otorgado para el tema de salud. Hablando de corrupción. Y, querido Victorio, hablando precisamente también de salud, de este, pues, de esta crisis sanitaria. Lamentablemente, los contagios siguen a la alza. Lamentablemente, las muertes, de igual manera, siguen incrementándose. Todo por este, por este enemigo mundial, el COVID-19. De verdad. Pero es preocupante que no llevemos, que no hagamos, que no sigamos las instrucciones, las indicaciones del sector salud, al pie de la letra para cuidarnos y cuidar a los demás. Ha habido casos donde familias enteras se han contagiado, donde de estas familias han perdido la vida luego varios integrantes de la misma. De verdad, y lo digo con respeto, conozco varios casos. Incluso familias donde algunos de sus integrantes son médicos o han sido médicos y han muerto. Se han contagiado. En los médicos, luego hay razón, porque hay mucho riesgo. Porque luego son médicos que atienden de manera directa a los pacientes contagiados de COVID. Pero donde no hay médicos. Luego es la irresponsabilidad de uno mismo. Hace, pues apenas se da a conocer una familia, escuche usted, integrantes. Veintinueve integrantes de una familia fueron contagiados por COVID. Así. Nada más por no cuidarnos, por no seguir las indicaciones al pie de la letra que el sector salud nos indica. No nos cuesta de verdad nada, querido auditorio, el lavarnos las manos constantemente con agua y jabón. El utilizar gel antibacterial, cubrebocas, careta de ser posible. Guardar nuestra distancia. Créame. Pero en fin, nuestra solidaridad y nuestros mejores deseos para todas aquellas familias que luego se han contagiado y otros que han perdido algún integrante de su familia. De verdad. Aquellos que están contagiados, de verdad. Que ojalá pronto, pronto se recuperen y salgan bien, pues, de esto. Pero en fin.